Una pequeña película del día de hoy, radiantemente soleado, precioso, demasiado frío, por supuesto de calor, pero pájaros cantando y el azulado, no hay mucha gente, hay uno que llega a tarde de la misa, ah no, es así. Muy buenas tardes a todos, los europeos, buenos días, los americanos, aquí estoy en una toma corta, de estrella preciosa de domingo, soleado, no demasiado frío, de pura desocupado, que no puede celebrar, pero por lo menos sí puede grabar unas tomas de su iglesia. Silencio, únicamente se oyen a los pajaritos cantar, ni siquiera hay coches, hay gente en la misa. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!